Corrimos a otro evento en Montreux mientras salía Yaritza de por acá. ¿Cuántas horas dormiste, por Dios? Oigan, pues resulta y resalta que nos topamos en una exposición fotográfica a Ramsés Alemán y Fernando Urapilleta. Esta pareja de telenovela, porque bueno, ¿qué creen? Nos tienen buenas noticias. Agárrense porque, Lore, te van a hacer segundas. ¡Ay! Un tiempo de nuevo ir acá con la familia. Gracias a Dios se presentó una semana de oportunidad, unos días, porque no fue la semana completa. Pero bueno, tenemos oportunidad de estar por acá y feliz de estar con los míos y con los nuestros, ¿no? Más bien ya. Sí, la verdad es que es complicado porque a veces yo tengo tiempo libre y él no, como se está dando el caso ahorita, o a veces él tiene tiempo libre y yo no. Entonces tenemos que estar buscando tiempos para visitar a la familia, para venir para acá y demás, pero se ha logrado todo muy bien. Nos falta un ratito de grabaciones. Terminamos por ahí de octubre, noviembre, si Dios quiere, y salimos del aire más bien hasta febrero. Entonces es una novela larga, está padrísima, no se la pierdan. 4.30 de la tarde, nadie como tú, por las Estrellas de los Ángeles. La verdad es que estamos felices y ya está pensando en formalizar más nuestra relación, ¿no? También, si es posible, estar con un bebé, ¿no? Si Dios nos lo permite. Muy bien, estás contenta, ¿verdad? Sí, estoy muy contenta. La verdad es que llevamos una relación muy bonita, de mucho entendimiento. También es una carrera muy complicada, pero al final es lo que amamos los dos, y pues los dos nos amamos, los dos nos entendemos, y la hemos sabido llevar muy bien. Gracias a Dios, se dio la oportunidad. Les mando un beso y un abrazo a toda mi gente regia y hermosa, que gracias a ustedes estoy donde estoy, y pues nada, lo recuerdo con todo el corazón del mundo, espero verlos muy pronto, y que me presenten sus nuevos estudios, porque ya supe que se mudaron, ¿verdad?